Guarda silencio Siento tu pelo, siento tus manos Y ese perfume que todas las noches quedaba en mi cama Negro tu pelo, cara muy blanca Ojos azules profundos y bellos igual que tu cara Yo te quería, tu lo sabías Pero el destino cambió tu camino, rompiendo mi vida Dulce niño, te quiero, te quiero Te recuerdo y te quiero, te quiero Te tenía en mi lecho y te tengo Te sentí en mi cuerpo Dulce niño, te quiero, te quiero Te recuerdo y te quiero, te quiero Te tenía en mi lecho y te tengo Te sentí en mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo No digas nada Pero tu cuerpo desnudo en el viento Golpea mi ventana Yo te quería, tu lo sabías Pero el destino cambió tu camino, rompiendo mi vida Dulce niño, dulce niño, te quiero, dulce niño Dulce niño, te quiero, te quiero Te recuerdo y te quiero, te quiero Te tenía en mi lecho y te quiero, te quiero Te sentí en mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo ¡Ay, ay, 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 ay! La Boda La Boda Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te quiero, te quiero, te tenía en mi leche y te tengo, te sentí en mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.